¡Wow, tronco! ¡Qué mola es! Se ha puesto de moda, estoy tupicado Ya tengo seis de estos Sí, que mola, tío Oye, ¿conoces Anita Sarkeesian? ¿Y esa quién es? Espérate, que a mí me gusta quitarme las dudas Ya verás tú ¡Woooh, chaval! ¡Es un pibón to winorra, macho! Tío, pero no lo importante Es una feminista activista que tiene un canal con doscientos y pico mil suscriptores ¡Doscientos veintidós mil! Lo estoy viendo aquí ahora mismo ¡Jude! Por lo menos a diez, eh Pues la han amenazado de muerte, macho ¿Y eso por qué, tío? Pues mira, pues hay unos radicales que les han fastidiado una serie de vídeos que ha hecho hablando del machismo de los videojuegos Y, en fin, pues ya se sabe Verás, por ejemplo, la de Super Mario se llama la de misera en apuros Y examina los infinitos papeles femeninos que solo existen en la historia para ser rescatados por el protagonista masculino Entendido por su amor La más famosa, por supuesto, es la princesa Peach de la saga Super Mario World de Internet Y desde el nacimiento de los ochentas ha sido lanzada una infinidad de veces para ser rescatada por el Erwin Además, en los casos en que los personajes femeninos no son dramas en peligro Son mujeres con cuerpos voluptuosos y exagerados Como sacados de los comics o películas en las que muestran sus seductoras e insinuantes Y con poca ropa Tal es el caso de la mayoría de los videojuegos japoneses Como King of Fighters, Street Fighter o El Controvertido, Denzel o Ralar Donde reprintan con escasa ropa y vestimenta ajustada Mostrando enormes pechos y abultados traseros ¿Qué te parece si hacemos una especial sobre el tema? Eh, 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 eh Oh, me ha pillado ¿Y ahora qué leches digo? Mostrando enormes pechos y abultados traseros Oye, me parece guay que hagamos un especial dos rombos ¿Qué? ¿Qué? ¡FREKI RETROGAMER! Víde a tuve ¡Oh, yeah! Bienvenidos a Freaky Retro Gamer ¡FREKI RETRO GAMER! ¡Oh, yeah! Hoy estamos aquí con todos vosotros porque os vamos a traer un especial dos rombos Y el que no sepa lo que es, os comentaré que es lo que cuando salía la televisión nos mandaban nuestros padres a dormir Porque venía algo erótico o sexual Pues sí, yo quería hacer un especial feminismo, pero va a ser que no O bueno, lo hacemos, las dos cosas Qué mal da Me mola más el dos rombos, estoy preparado Pues ala, preparados y listos, top 3 juegos de dos rombos Con el número 3 tenemos en Pocket Gal, 1987, Data Est ¿Te acuerdas del Data Est? Los billares, tronco, no he echado buenas partidas al billar Sí, pero bueno, yo quería hablar de Data Est y del Windjammer Aunque bueno, como ya hablamos ¡Ah, Windjammer! Sí, 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 del especial de Neo Geo, además estaban ahí Sí, sí, exactamente Bueno, pues Data Est llegó y dijo en el 87 Voy a hacer un juego de billar Con cuatro niveles En el que a medida que iba subiendo de nivel Una mujer disfrazada de conejita ¡De playboy! De una manera completamente denigrante para ella Iba enseñando sus pechos ¡Sos pechotes! E incluso sus partes de abajo ¡Tolparrus! Vamos, tío, que he parado hoy A lo mejor no era el mejor momento, ¿no? Ojo, lo siento, tío Es que no me concentro, ¿sabes? La verdad es que estoy pasando mal No me concentro Buena pena ¡Uh! ¡Qué pechote este día, madre mía! ¡El Pocket Gal! ¡Número 2! Pues con el número 2, en 1992 Sale Cobra Mission ¡Cobra Mission! ¡Madre mía, tío! ¡Otro igual! Por Megatech Software Este juego fue el primer juego en Thai que llegó a Europa ¿Lo sabías? ¡Ni idea! De hecho, fue traducido tanto a inglés como a español Eso sí, con nada de faltar de ortografía Que a mí me sangran los ojos ¡Ay! ¿Cómo controlas tú en eso? Otro no fijamos menos Ya, bueno Cada loco con su tema El caso es que era un juego de rol Bastante aceptable ¿De rol? Sí, sí En el que tenías que ir disparando a la gente A sus puntos débiles Y tal Ahí con el punto era el ratón Bueno, ¿y eso qué acabas de decir? ¿Qué tiene que ver con los dos rombos? El sexo Y el erotismo Pues verás, en la trama aparecían personajes femeninos con los que interactuar ¡Ay! ¡Ahí empezamos a entendernos, tron! Sí, y también podías mantener relaciones sexuales con ellos ¡Aaah! ¡Acabo de encontrar la inspiración! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, he hecho que encontré la inspiración ¡Qué oscuro es todo esto! Tío, ¿en serio? ¿Qué no es el mejor momento? ¡Oh, chaval! ¡Casi me deshidrato! ¡Uh! ¡Eso sí ha venido nuevo! Tronco, te veo muy tenso ¡Vete para allá! ¡No me toques, por favor! En el número uno ¡Toc one! Tenemos el Gars Panic ¡Uh! ¡Las chinitas! Ese juegaco de 1990 Desarrollado por Caneco Basado en el Kix De Taito del 81 ¡Sí, sí, sí! ¡Me acuerdo! Bueno, pues el juego consistía en que ibas por ahí Recortando en una pantalla Hasta completar la imagen ¡Hasta sacar las tetillas, tío! ¡Me acuerdo yo! Sí, bueno, de una mujer en paños menores ¡Uh! ¡Madre mía! El caso es que en el juego Una cosa curiosa que tenía Es que si tú ibas recortando Sin querer las partes de la mujer Al final se convertía en un monstruo En un ninja o en un cerdo ¡Oh, oh, oh, oh! Tío, tío, joder ¿Qué he hecho cerdo? ¡Es que es al caliente uno! Iba a decir que tenía opción de doble Pero va a ser que contigo no juego, ¿eh? ¡Pues debería de resaludarte! ¡Que viene bien! ¡Te quita la tensión! ¿Qué? El juego de la chinita, ¿eh? ¿Has visto ya alguna tetilla o no? No, la verdad es que soy muy malo Eso sí Tiene una jugabilidad exquisita ¡Sí, sí! ¿La jugabilidad? ¡Dale a esta jugabilidad! Que te va a ir mejor ¡Anda! Deshágate un poquito Bueno, este es un pequeño detalle Que queremos tener con el señor Bomberbarry Te lo mandamos allí para tu casa, tronco Desde el canal HadroLion Si quieres, cuando llegue allí a tu casa Nos haces un unboxing Al estilo canal de Kabu Venga ¡Un abrazo, tronco! ¡Va para allá! Lo que haces tú No lo hace nadie Ese cariño que transmites Esa complicidad con los del canal Eres muy grande, tío Te lo digo en serio Por eso, desde aquí os recomiendo Ese canal de HadroLion Haciendo volver a gente Como yo Que habíamos dejado el mundo de los videojuegos Ha hecho Y están haciendo Que volvamos a jugar otra vez Señor Bomberbarry Por una y mil gafas más Que te garantizo Que te volvería a mandar, amigo ¿A qué mola, tron? Ah, está guay, tío Mola mazo Oye, ¿conoces a Anita Sarkisian? ¿A Anita Sarkisian? ¿A Anita Sarkisian? Ni puñetra idea ¡Vaya hostia! Me da el ojo Es que a mí Se me ha cargado Pues resulta que ha recibido amenazas de muerte ¿Y eso por qué? Pues verás Ha hecho una serie de... ¿Pero guapa que es? Bueno, eso no tiene que ver Que es el cabrón No metan morfisias Tío, no voy ni bien Venga, otra vez, otra vez Que el guapa que es Como la han amenazado ¿En un ninja o en un cerdo? Tío Tío, joder ¿Qué ha dicho cerdo? Es que hay al caliente uno Dios, me ha dado que hay todos los ojos ¡Qué picor! Ya está Pues debería de desahogarte Que viene bien Te quita la tensión Hostia, la que he liado Tampoco has mojado tanto, tío Podría haber sido peor